No más fuertes, 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 no más fuertes. Alrededor de unas 300 personas cerraron la carretera a Chapala frente al fraccionamiento Revolución, pues se dicen cansados de la ola de accidentes que se suscitan por estos rumbos, tales como el que sucedió la semana pasada, donde una joven de 19 años perdió la vida tras que un camión se impactara con su vivienda. No, no sabe cómo se duermen esas casas, se duerme con un temor de pensar a diario qué va a pasar y siempre pienso, siempre pienso yo en eso, que p*** con un camión va a llegar a embarrarse y se cumplió y me arrebató a mi hermana. En presencia de autoridades, los vecinos exigieron el cierre total del camellón al fraccionamiento y la clausura de una gasolinera que también se construye sobre este rumbo. El compromiso es que el próximo miércoles comiencen las obras para cerrar en la calle o el viernes tomarán nuevamente la carretera. Tendrán todo el derecho de volver a manifestarse a la misma hora nuevamente. ¿Mañana qué hora nos vemos? A las 11. Yo les proponía un informe, ustedes pónganse de acuerdo. Va a ser a las 11 de la mañana aquí en el casino que está en Avenida Constitución y... ¿Cómo se llama la otra calle? Batalla de Torreón. Bien, formen ustedes una comisión de 20, 25 gentes. Pues tuvimos que llevar el duelo de mi hija, entonces se acercó el fin de semana, entonces administrativamente o judicialmente no pudimos hacer nada. No tenemos o no teníamos todavía la averiguación previa, dado que aquí buscamos al Ministerio Público y no lo localizamos. Entonces apenas estamos retomando todo esto, ¿verdad? Mi casa está clausurada por Procuraduría de Justicia. Estamos aquí precisamente para poder abrir, que me permitan sacar documentos, sacar documentos o desalojar la casa mientras se hacen las reparaciones. ¿Obras públicas fue el que le dijo que la casa no estaba habitable? Protección civil fue el que me dijo que la casa estaba en riesgo inminente. Ya vino obras públicas por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque y señaló las áreas que hay que derrumbar, que hay que derrumbar, considerando que otra parte de la finca no hay que hacerle más, que se encuentre en buenas condiciones de acuerdo al peritaje de ellos. ¿Quién se va a hacer cargo de estos gastos? Pues todavía no sabemos, vamos a buscar a la persona dueña del camión, para ver qué podemos hacer. El problema con las vialidades en el fraccionamiento revoluciones de años, aunque la gota que derramó el vaso fue la pérdida de la joven madre de 19 años, que por cierto, todos los gastos funerarios corrieron por parte de su familia, ya que no se ha dado con la empresa responsable del fatal accidente. Aunque los conductores que transitan por la carretera Chapal apoyan a los moradores del fraccionamiento revolución, les parece excesivo el tiempo y pide a las autoridades resolver antes los problemas para así evitar estas situaciones. Yo creo que la falta de comunicación, o sea, de antemano previsión social, debería de, ahora sí que de pedir las firmas de vecinos para ver si es viable una gasolinera en la colonia en la que vives. O sea, yo te digo, yo soy respetuoso de lo que piensan, sin embargo también cuando se cae en el exceso, pues es molesto para todos y en lugar de apoyar una causa, pues se vuelve la misma sociedad, la repudiamos pues cuando se toman acciones. ¿Qué le dirían las autoridades de usted en este aspecto, señor? Pues como ahorita hay varios, ya deberían de haberlo solucionado, o sea, están los primeros mandos, deberían de tener los primeros mandos, entonces ya deberían de haberlo solucionado. ¡Gracias!